Buenas noches, 8 y 3, yo creo que damos comienzo, pues, en aras de darle cumplimiento al horario, al menos somos como 6, digamos que 5, pero bueno, aquí estamos nuevamente reunidos ayer y a darle la bienvenida a la séptima semana, ya nos faltaría esta y otra charlita donde vamos a tener en esa otra charla la parte que nos va a presentar Ili sobre todo lo referente a su tema de meditación y energías que realmente son muy importantes. Bueno, el tema de hoy es de nutrición, así que vamos a comenzar. O sea, recuerden que en caso de que se pierda la señal, me avisan, por favor, para yo estar más pendiente. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces comencemos. Nutrición, pues, siempre hemos hablado que la nutrición depende exclusivamente de nosotros y allí tiene que ver, pues, todo lo referente a la cultura y al momento en que estemos viviendo, porque digamos que en este grupo, pues, solo hay personas mayores de edad y de múltiples grupos etáreos. Yo pienso que de los 20 a 30 años hasta los 60, 70 años, no creo que tengamos más allá ni menos de 20 años. Bueno, de pronto hay uno que otro por ahí muy sardino, pero pensaría que podríamos juntarnos y hablar más o menos del mismo tema, algo diferente quizás si tuviéramos un niño o un infante por debajo de los 7 años, obviamente hubo un depuesta, no podría caber en esta, en lo que vamos a decir hoy. Bueno, la nutrición es un camino y depende solo de nosotros qué camino vamos a seguir. Lo importante, y reitero eso, es que, pues, asumamos con responsabilidad ese camino y ojalá pensando en nuestro objetivo que es mantener o mejorar una calidad de vida. Y como ustedes saben, nosotros realmente somos lo que comemos, con unas características infortunadas de una dieta desbalanceada que nos ha llevado a unos límites de malnutrición enormes, con unos déficits, sobre todo de micronutrientes desde el punto de vista de vitaminas, debido a los cambios que han sucedido por la industrialización de los alimentos. De pronto ya las carnes que ingerimos, los cereales que ingerimos, las verduras y los vegetales que ingerimos, no tienen la misma cantidad de nutrientes como las tenían, de pronto los mismos nutrientes que consumían nuestros abuelos. Se ha calculado que desde el punto de vista de vitaminas, por lo menos en muchas verduras y frutas, ese porcentaje se ha depletado tanto que en ocasiones puede llegar al 50%. Entonces, obviamente, nos enfrentamos a concentraciones de vitaminas disminuidas en nuestro cuerpo, que eso va a ser del etéreo para la salud. Bueno, recuerden que nosotros basamos nuestro taller en cuatro pilares y esos cuatro pilares nunca me olvidaré de repetirlos porque yo pienso que es el eje fundamental o el chasis de nuestro taller, que son la actividad física, que todos la debemos estar haciendo, el descanso tan importante como la actividad física, los actos de amor que realmente son como esa chispita que nos cambia desde el punto de vista anímico, la vida y la nutrición, hablando como una buena nutrición. Bueno, este es un grupito que estuvimos corriendo el 25 de marzo, hicimos un trabajito de intervalos muy bueno, después les explico cómo es más o menos los intervalos, ahí dice 1, 2, es decir, un tiempo de actividad por dos tiempos de descanso durante 20 minutos y alcanzamos a recorrer 4.5 kilómetros en todo el trabajo que fue realmente muy bueno. Entonces, desde el punto de vista de nutrición, nosotros dividimos lo que nos comemos en dos grupos grandes, que son macronutrientes y micronutrientes. En este tema, en nuestra semana 7, vamos a hablar de los macronutrientes y de unos conceptos generales de nutrición para en la octava semana hablar de micronutrientes, algo de suplementos nutricionales y el tema que nos va a presentar Ilis. Bueno, entonces dentro de estos macronutrientes identificamos tres grandes subgrupos, como son las grasas, las proteínas y los azúcares o carbohidratos. Es importante recordar que nuestra alimentación debe tener un equilibrio entre estos tres macronutrientes y un equilibrio entre todos los micronutrientes. Y el equilibrio se basará en la actividad de cada persona. No es lo mismo, no es lo mismo el equilibrio para Camilo Cruz, que ya está en la quinta década y que tiene, digamos, que cierta actividad física en el día, a otro Camilo Cruz más o menos en la misma década, pero que no tenga actividad física o al revés. O un Camilo Cruz que tenga 20 años, pues no va a ser lo mismo el equilibrio cuando hablemos de proteínas en cuanto a porcentaje en la dieta de azúcares y de grasas. Hay unas dietas que se basan más en uno o dos macronutrientes y son las que conocemos con unos nombres como la paleo, como la mediterránea, como la dieta keto. Bueno, pero un poco de acuerdo a los, digamos que en lo que basamos esa dieta, pues así es su nombre. Nosotros aquí no estamos recomendando ningún tipo de dieta, sino que con base a las necesidades que tengamos y a los objetivos que queramos, pues nosotros nos adherimos a esa dieta. Por ejemplo, por ejemplo, si alguien desea bajar de peso, si alguien desea bajar de peso, su dieta debe estar restringida en carbohidratos y debe estar más basada en proteínas y de pronto incluso en las mismas grasas y los carbohidratos dejarlos exclusivamente los que están incorporados en las verduras. Es decir, la parte de harinas, la parte de frutas, limitarlas mucho si estamos buscando bajar de peso. Si queremos tener un aumento en la masa muscular, pues nuestra dieta debe tener un porcentaje mayor de proteína. Si estamos buscando de pronto regularizar algún tipo de desbalance hormonal o energético, obviamente guiados de la mano de un nutriólogo, quizá nuestra dieta se base también en un contenido mayor de proteínas e incluso de grasas, como lo podría hacer una dieta keto, por ejemplo. Bueno, recordemos que por cada gramo de proteína que inscribimos vamos a tener un aporte de 4 calorías al igual que los carbohidratos, a diferencia del gramo de las grasas que nos van a aportar 9 calorías. Entonces estas dietas nosotros las vamos a calcular con base a, pues obviamente a nuestro peso y con base a nuestra actividad que hagamos rutinariamente durante nuestro día. Entonces ese peso corporal ideal digamos que hay dos grandes definiciones, una dada por la Organización Mundial de la Salud y otra dada por el grupo de los seguros de vida que son más o menos similares. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla sobre el peso corporal ideal, el peso con el cual una persona se encuentra a gusto, permitiendo que se desarrollen normalmente todas sus funciones biológicas. Ojo vivo, ojo vivo que aquí hay un término muy importante y es que una persona se encuentra a gusto, a gusto. Es decir, no está diciendo que todos deben ser delgados o que todos deben tener un sobrepeso. Lo ideal es que la persona se sienta a gusto, pero que permita todas sus funciones biológicas. Y la definición de acuerdo al grupo de entidades aseguradoras habla que el peso corporal ideal es el adecuado o el peso corporal adecuado con una mejor expectativa de vida. Obviamente ellos todo lo calculan con base a la expectativa de vida y de ahí sacan sus parámetros o sus rangos para cobrar sus diferentes pólizas y sus cosas. Otro valor muy importante es el que nos dejó este señor Adolfo Quetelet, pero fue un investigador, un científico a finales del siglo XIX que nos habló cómo en adultos el peso se incrementa en proporción aproximada al cuadrado de la altura. Él fue el que nos dejó el famoso dato del índice de masa corporal. Índice de masa corporal que todos los que trabajamos en salud manejamos con base a unas tablas de ese índice de masa corporal para calificar a la persona en varios aspectos que van desde delgadez o bajo peso, peso normal o peso ideal, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida y obesidad supermórbida. Te recuerden que se calcula dividiendo el peso sobre la talla al cuadrado y eso nos da el valor de índice de masa corporal. Cuando ese valor es por debajo de 18, decimos que es un bajo peso severo, es muy delicado. Reitero, los que están por debajo de 20, digamos que hacer actividad física en ayunas no es recomendable, pero el ayuno intermitente sí. Y los que están por debajo de 18, el ayuno intermitente no es recomendable. Obviamente la actividad física en ayunas tampoco. Ideal, ideal que yo creo que la mayoría de nosotros estamos acá es mantener un índice de masa corporal entre 20 y 25. Es lo normal. Por debajo de 20 no es normal y por encima de 25 no es normal. Tan dañino es el bajo peso severo como el sobrepeso y la obesidad. Obviamente el problema ahora en nuestra población es que se ha ido todo hacia el lado de la obesidad, inclusive con unas incidencias muy altas en Latinoamérica en países como Chile, obviamente Estados Unidos. El problema es que la tendencia es a que todos vamos a copiar esas incidencias de esos índices de masa corporal debido a unas condiciones nutricionales digamos que van en distonía con una buena salud. Solo van promoviendo una industria alimentaria y una industria farmacéutica y una industria del azúcar, yo creo. Lo que ha motivado a que nosotros estemos cada vez más bombardeados para llegar a ser o a tener problemas de sobrepeso o de obesidad. Bueno, otra cosa importante como hemos dicho para calcular nuestra dieta es cuál es nuestro requerimiento diario desde el punto de vista energético. Entonces, todos los organismos vivientes pues digamos que los podemos dividir ese requerimiento energético diario en tres aspectos. Uno, el índice metabólico basal que lo tenemos todos. Ese es, ahorita les explico un poquito cómo la energía necesaria para que funcione el cuerpo en general. Es decir, para que funcione el corazón, para que funcione los intestinos, para que funcione todo como si éramos dormidos todo el tiempo. El otro, el gasto energético debido a la actividad dinámica específica de los alimentos. Es decir, cuando nosotros ingerimos alimentos hay unos que consumen más o menos energía para la ingestión de los alimentos. Y el otro, obviamente, es el gasto energético debido a la actividad física. No es lo mismo alguien que trabaja en construcción, alguien que trabaja en el campo, por ejemplo, teniendo que recorrer largas distancias a pie o incluso pues en cualquier otro medio de transporte diferente a un vehículo motorizado. O una persona que se mantiene en un escritorio. Entonces, ese gasto energético se debe calcular de acuerdo a la actividad de cada persona. Y ese índice metabólico basal que hablábamos que es lo que el cuerpo necesita como mínimo, pues es lo que se consume en respiración, el gasto de todo el sistema cardiocirculatorio, el gasto del metabolismo basal, lo que hemos hablado pues de todas las hormonas y todo lo que interfiere en el conjunto de reacciones enzimáticas para que nosotros podamos mantenernos con vida. Igual la transmisión de señales eléctricas, todos los impulsos son señales eléctricas, todo eso tiene que incluir algún gasto energético y el mantenimiento de nuestra temperatura corporal. Entonces, de acuerdo a ese índice metabólico basal, pues hay unos cuadros pues que de acuerdo a la edad y si es hombre o mujer, se calcula de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí casi todos estamos entre 18 y 30 años, no se van a reír. Entonces, el hombre pues sería más o menos para calcular el índice metabólico basal sería 15.3 por el peso más 679 y en la mujer sería 14.7 por el peso más 496. Digamos que eso es una cosa un poquito más especializada y que se debe calcular particularmente, es decir, para cada persona una, ojalá un nutriólogo o una nutricionista o un nutricionista muy afín con todos estos temas de energía y de dieta. Acá es una tabliza también muy importante que nos muestra los diferentes tipos de actividad junto al gasto correspondiente en calorías por minuto. Entonces, podemos ver cómo de pronto conducir un automóvil que podríamos hablar de 2.8 comparado con la parte de agricultura que puede ser 6.7, que pueden ver ahí fácilmente es el doble del consumo o del requerimiento energético o comparado con alguien que hace un trote a 12 kilómetros por hora de 15, que eso sería casi 5 veces lo del conductor, un poquito más de 5 veces lo del conductor. Por eso es que estas dietas que uno encuentra en las revistas o ahorita en tanto podcast que hay en internet, uno realmente debe aplicarlas, pero con base a sus necesidades, con base a sus objetivos y con base a sus requerimientos. Por eso es que esto debe ser algo completamente personal y en la medida que nosotros busquemos la exactitud, pues obviamente vamos a lograr de pronto unos cambios más vistosos de acuerdo a los objetivos que nos planteemos. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, si queremos bajar de peso, pues obviamente nuestra dieta va a tener una restricción calórica desde el punto de vista de carbohidratos, pero puede estar un poquito más liberada desde el punto de vista de proteína, porque sabemos que la proteína pues que va a producir de pronto menos energía que digamos en cuanto a velocidad que los carbohidratos o en cuanto a cantidad que las grasas, pero nos produce una saciedad mayor. De pronto esa dieta con una buena cantidad de proteína pues nos ayudaría a bajar de peso más rápido. Bueno, esta gráfica me gusta mucho, digamos que es una pirámide que como ustedes pueden ver, la base, es decir, la parte más amplia, es algo que debe ser innegociable, donde ustedes pueden leer ahí claramente cómo recomiendan una actividad física diaria de 60 minutos. Ya los estudios a través de muchas organizaciones científicas han evidenciado cómo actividad entre 30 a 45 minutos, 3 a 5 veces a la semana, es suficiente para que el organismo experimente esos cambios fisiológicos que hablamos por allá en la primera o segunda semana del taller, que son todos por fortuna muy benévolos para nuestra calidad de vida y para nuestra salud. Repito, 30 a 45 minutos, 3 a 5 veces por semana como mínimo, como mínimo, el que quiera más de allí, pues lo puede lograr sin ningún problema, obviamente ya como hemos hablado, teniendo muy en cuenta las metas desde el punto de vista de frecuencia cardíaca para no ir a sobrecargar el cuerpo, teniendo muy en cuenta los periodos de descanso cuando hablamos de recuperación y teniendo muy en cuenta los objetivos que estamos buscando. Nosotros aquí en nuestro taller, pues aparte de la actividad física, aparte de la buena nutrición, pues hemos implementado ya unas rutinas de ayuno intermitente que también van a propender por mejorar nuestra calidad de vida y porque mantengamos una salud pues en buenas condiciones con un sistema inmunológico muy fuerte que nos lleve a que todas estas noxas a las que estamos expuestos desde el punto de vista de pandemia, o de irradiación, pues no nos afecte tanto. Entonces, importantísima la actividad física, recuerda el equilibrio emocional, ahí es donde entra una, digamos que un factor muy importante como los actos de amor, como lo que vamos a hablar la otra semana, el balance energético, recuerden la charla de la semana pasada, si el cuerpo no tiene la energía necesaria, el organismo no va a trabajar bien y algún órgano va a empezar a molestar y va a empezar a fallar. Por eso es que la energía es tan importante y esa energía la obtenemos de nuestro descanso, la obtenemos de nuestro consumo de buenos alimentos, la obtenemos de una buena, de un buen pensamiento, de rodearnos de energías buenas, energías positivas, de reír, de orar, de meditar, de escuchar música, de hacer ejercicio, bueno, todas esas cosas. Y equilibramos de cierta forma esas energías que no son tan saludables como son nosotros los que vemos en las clínicas que ya sabemos que la vibración de las clínicas está por debajo de 150 donde sabemos que el umbral para que debíamos estar todos es por encima de 400 y de esa forma esa energía fuera una herramienta vital para mantener una buena calidad. Los que estamos en las clínicas por eso es que es importante que tengamos contacto con la naturaleza, que tengamos como disciplina y como rutina de vida la actividad física y una buena alimentación que nos ayude a compensar esta exposición a energías malas. Bueno, técnicas culinarias saludables, la ingesta de líquido y de ahí empezamos a ascender en nuestra pirámide de nutrientes teniendo como base desde el punto de vista energético las harinas, ojo vivo que ahí hablan, ahí vemos mucho trigo, pero pues recuerden que nosotros estamos evitando al máximo el trigo y nos cambiamos más a harinas diferentes como por ejemplo la del arroz, quinoa y todas las otras que quieran que no tengan tanto gluten porque el gluten es un factor proinflamatorio y es un factor dañino para nuestra permeabilidad intestinal que es uno de los orígenes de muchas enfermedades sobre todo desde el punto de vista inmune y que van a ir a afectar pues nuestra salud. Después, digamos que esa es la parte energética, después la parte de vitaminas y de micronutrientes como son todas las verduras y las frutas, ya más arriba un poquito las proteínas, digamos que podemos ver como los lácteos están en el cuarto peldaño pero muy poquito, muy poquito, cada vez va a ser menos y ojalá que nosotros empecemos a consumir lácteos de origen diferente al animal y ya más arriba después de una flecha, una raya que hay allí se deja un espacio muy pequeño para las carnes, digamos de conservas y obviamente los azúcares refinados, dulces, postres, bebidas alcohólicas que se pueden consumir pero en mucho menor cantidad y en mucho menos proporción a los alimentos que están abajo que digamos serían más acordes a una nutrición sana. ¿Por qué es importante todo esto? Porque es que es realmente para lo que estamos viviendo en el mundo entero es realmente preocupante estas cifras y estas cifras son reales. Les leo desde 1975 estamos hablando de apenas 46 años para atrás la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo desde el 75 para acá triplicado en el 2016 más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso 1900 millones de adultos estamos hablando que en el 2016 creo que la población calculada estaba alrededor de 8 mil millones es decir una cuarta parte con sobrepeso de los cuales más de 650 millones eran obesos entonces estábamos hablando que uno de cada cuatro de esos adultos tenía problemas de sobrepeso el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían problemas de sobrepeso y el 13 eran obesas eso es una cosa que si hoy pudiéramos comparar con con estas cifras de 2016 les aseguro que están todavía más altas y esto que origina pues obviamente origina que estadísticas tan preocupantes como les voy a decir algo yo no sé hoy hasta hoy ya voy a mirar cuántas muertes llevábamos por por COVID ya les ya les hubo metas con coronavirus mire hoy a la fecha han muerto 3 millones 776 mil 239 personas en el mundo 3 millones 776 mire estamos hablando de un año y medio y si yo les digo que en solo los Estados Unidos de Norteamérica solo los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2017 murieron más de 17 millones de personas es decir estamos hablando de 5 o 6 veces más pero solo en un año no en un año y medio que llevamos con COVID por enfermedades completamente prevenibles porque eran enfermedades de origen metabólico como problemas cardiovasculares es decir infartos del corazón es decir problemas de accidentes cerebrovasculares es decir problemas relacionados con diabetes por ejemplo o con problemas de malnutrición entonces si le hemos parado tantas bolas y ha habido tanto boom mediático por el COVID ¿por qué no hacerlo con lo que más está matando gente que es lo que estamos comiendo? pues obviamente ahí hay unos intereses industriales enormes que infortunadamente como nosotros mantenemos nuestra mente dormida pues este grupo ya está trabajando en cada vez mantenerla un poquito menos dormida pues eso se nos va grabando en la cabeza y todos sabemos que en momento de tener hambre pues uno mira su celular y hay diez mil propagandas de restaurantes con inclusive con descuentos que te llaman la atención hasta el 50% pero para comprar chucherías o comida que pudiéramos llamar chatarra ¿sí? en su mayoría son que hamburguesas que papitas que fritos bueno todas esas cosas que realmente lo que van a propender es a que ese sobrepeso cada vez sea algo más influyente en nuestras personas bueno dentro de los otros macronutrientes pues tenemos los glúcidos glúcidos digamos que son los que llamamos nosotros azúcares que son compuestos de carbohidratos ¿cierto? son cadenas de carbono hidrógeno y oxígeno y se dividen en digamos que en monosacáridos cuando son uno o dos en oligosacáridos cuando son reunión de varios y en polisacáridos cuando ya son muchos ¿sí? digamos que la principal fuente de obtención de energía que utiliza el ser humano que infortunadamente que infortunadamente la industria alimentaria nos tiene metidos hasta yo creo que hasta lo más lo más profundo de nuestra mente como dice Carlos Jaramillo a usted le da hambre un día a las 5 de la tarde y usted nunca nunca se imagina ir y coger una zanahora y morderla o ir y partir un pepino y echarle limón y comérselo no uno se imagina es una torta con una gaseosa o un pan caliente con un con un café o un jugo o un o un pastel o una dora bueno uno se imagina siempre cosas como con mucho azúcar y eso ¿por qué sucede? porque nuestra mente está adicta al azúcar recuerden que el azúcar tiene un poder de adicción ocho veces ocho veces mayor que el de la heroína que es una de las drogas psicoactivas más potentes que existen de las familias de los opiáceos entonces si el azúcar es ocho veces más adictivo a eso pues obviamente nuestro trabajo va a ser en controlar eso por eso es que desde la primera semana nuestra misión ha sido disminuir mucho el azúcar tanto que ojalá ya no estemos echándole azúcar absolutamente a nada y que ya nuestros alimentos como todo está en internet lo que estamos consumiendo sea con un índice glicémico medio o bajo no índice glicémico alto porque eso pues dependerá más del contenido de azúcar y de algunas otras cosas pero que nos van a a no ser beneficiosos para el trabajo que estamos haciendo de no continuar con esa adicción a los azúcares bueno en cuanto a las proteínas digamos que el nombre se le dio de proteíos nos lo dio el griego verselius que significa de primera clase dándole la importancia real a lo que son las proteínas digamos que no es que sea más importante por ser de primera clase no sino porque tiene que ver en todas en todas 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 las las operaciones que hace el cuerpo todos los todos los enzimáticos son proteínas todo lo que conforma tejido son proteínas bueno neurotransmisores anticuerpos todo 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 es proteína por eso entonces se le llama como de primera clase y se le da quizá ese nombre un poquito más relevante comparado con el de las grasas y el de los carbohidratos son polímeros de aminoácidos es decir los aminoácidos son esos ladrillitos que van a formar las proteínas y digamos que se dividen en dos en esenciales y no esenciales los esenciales se llaman así porque el cuerpo no los puede formar es decir el cuerpo no puede coger los ladrillitos y formar esos 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 aminoácidos entonces deben ser ingeridos deben ser ingeridos los no esenciales si el cuerpo los organiza los sintetiza y no tienen problema cuál es el problema con estos aminoácidos esenciales es que cada vez los alimentos tienen menor cantidad de ellos entre ellos están pues la el aspartico arginina glutamina glutamina muy importante ahorita que estamos hablando de glutatión y eso como un antiinflamatorio y sobre todo como un barredor de radicales libres es importantísimo nos ayuda pues a eliminar todos los productos tóxicos la leucina y celucinivalina pues para la síntesis sobre todo de de miocitos o de digamos que lo que van a conformar los músculos recuerden que las proteínas tienen dos orígenes que son las proteínas de origen animal es decir las que obtenemos de consumir carnes de consumir pescados o cualquier animal y las proteínas vegetales que las obtenemos de consumir sobre todo las leguminosas algunos cereales algunas verduras tienen proteínas pero lo que más tiene son las leguminosas como por ejemplo el fríjol el garbanzo la lenteja el blanquillo todo lo que nosotros con facilidad podemos conseguir e incluso a un precio mucho más económico en nuestras tiendas cuál es la ventaja o la única ventaja de las proteínas de origen animal es que tiene todos esos aminoácidos esenciales en una sola en una sola envoltura cuál es la desventaja de la proteína animal que además tiene otros componentes que son proinflamatorios como el hierro el hierro hemínico y que además son animalitos pues que uno bueno respeto mucho las creencias a mí me encanta la carne pero pues cada vez procuro comer menos entonces cómo hacemos si nosotros quisiéramos manejar una dieta exclusivamente proteína vegetal como uno tiene todos los aminoácidos esenciales lo que debe hacer uno es mezclas y la mezcla más fácil de hacer que reúne todos los aminoácidos esenciales es mezclarlas con un poquito de arroz por ejemplo arroz con lentejas arroz con garbanzos arroz con arveja o arroz con frígoles a ella sería casi lo mismo de comerse la carne de origen pues perdón la proteína de origen animal que sería la carne y de pronto no habría ningún inconveniente porque estamos supliendo esa necesidad de aminoácidos esenciales que tendría la proteína proveniente de la carne al mezclar nuestro cereal como el arroz con una leguminosa como el garbanzo el frijo la lenteja o o la arveja recordar 100 gramos de un filete de pollo muy bueno aportan más o menos entre 28 y 30 gramos de proteína 100 gramos de filete de pollo 100 gramos de lenteja aportan más o menos 22 gramos de proteína es decir está por debajo apenas en 6 gramos por cada 100 gramos pero si nosotros vamos a calcular el costo de 100 gramos de proteína de un filete de pollo comparado con 100 gramos de lenteja pues ahí si la balanza se va hacia el vegetal desde el punto de vista económico hasta sería mejor bueno y el otro de los macronutrientes son los lípidos como hemos hablado las semanas anteriores estamos nosotros siendo unos ya no experimentados bueno experimentados ya sí debemos serlo ya no somos unos novatos en la flexibilidad metabólica que lo único que busca es enseñarle a este cuerpo obtener energía de las grasas y que no depende exclusivamente de los carbohidratos y eso lo estamos haciendo con nuestro ayuno intermitente y lo estamos haciendo con nuestra actividad física en ayunas entre más veces hagamos nosotros eso en la semana pues obviamente nuestro cuerpo va a necesitar esa energía proveniente de las grasas que como hemos hablado la cantidad es mayor pero la velocidad de entrega es menor en la medida que nosotros entrenemos nuestro cuerpo a mantener activas esas vías metabólicas de la lipasa pues con mayor facilidad vamos a obtener energía proveniente de allí y eso nos va a ayudar a que nuestra composición corporal cambie puede que el peso no pero si vamos a empezar a ver cómo se empieza a quemar esa grasa y quizás se reemplace por músculo que es lo ideal recuerden que tener una masa magra buena es ideal porque en el músculo se va a depositar además el azúcar en forma de glucógeno que es un gran reservorio y si tenemos un músculo un poquito más grande pues obviamente vamos a tener posibilidad de reservar más glucógeno en el momento que tengamos una ingesta alta en estos azúcares pues vamos a tener la reserva o el sitio por lo menos para poderlo reservar y que no se nos quede dando vueltas en la sangre que es el problema de los diabéticos entonces estos lípidos digamos que es la base estructural de todas las membranas celulares que es una membrana fosfolipídica asociada a los glucolípidos y al colesterol recuerden que el colesterol no es malo no podemos satanizar el colesterol que fue lo que pasó a finales de los años sesentas cuando bueno ese estudio evidenció que las personas que morían de infarto tenían colesterol en las arterias coronarias y terminó por satanizar el colesterol cuando se encontró que realmente lo que producía esas placas de colesterol no era comer o ingerir colesterol sino era la cantidad de azúcar que ya no se podía eh guardar más en el músculo porque estaba lleno entonces el cuerpo la formaba como grasa y esa grasa era la fuente principal de ese colesterol que iba a producir el taponamiento de las arterias por eso es que nosotros en nuestro taller hacemos énfasis en disminuir el consumo de azúcares de esa forma nos va a ayudar mucho desde el punto de vista metabólico a disminuir la cantidad de azúcar por ahí acumulado disminuir la cantidad de azúcar para que se vaya a formar grasa empezar a quemar esa grasa que hemos acumulado durante tantos años y en el caso de que hubiese alguna obstrucción arterial por alguna placa de este de colesterol pues en la medida que vayamos disminuyendo ese esa cantidad de lípidos y esa cantidad de grasas en el cuerpo pues esas plaquitas de colesterol van a ir disminuyendo van a ir disminuyendo que incluso hasta pueden desaparecer y muy importante estos lípidos en la formación de todas las hormonas del cuerpo por eso es que es importante el equilibrio uno puede dejar el colesterol en niveles muy bajos casi mínimos porque el cuerpo no va a funcionar bien y recuerden que es nuestra principal fuente energética tanto que puede llegar a ser alrededor de 80 mil o más calorías comparadas con las 4 mil o 5 mil calorías máximo de almacén que tenemos en carbohidratos entonces puede ser 20 o más veces la cantidad de energía que tenemos acumulada en forma de grasas de ahí la importancia a mantener nuestra flexibilidad metabólica y estar constantemente activando esas vías metabólicas de la lipasa para que nuestro cuerpo aprenda y cada vez se habitúe más a obtener la energía de las grasas bueno otra vez recordarles el contenido proteínico por cada 100 gramos de alimento pechuga de pollo 25 gramos en algunos libros pueden encontrar hasta 30 gramos miren el pescado 23 gramos la carne de res más grande 27 gramos el lomo de cerdo 27 gramos ahora vamos a las leguminosas lentejas 23 gramos fríjol 26 gramos garbanzos 26 gramos cale cale que es como un tipo de lechuga 4.3 gramos el arroz 3 gramos el queso holandés 25 gramos porque queso holandés porque si hemos dicho que los lácteos digamos que los quesos maduros si se pueden consumir porque ya por ese proceso de maduración digamos que se les ha quitado mucho tanto el azúcar como la proteína de los lácteos que son que son los que más inconvenientes producen desde el punto de vista de proinflamación en nuestro cuerpo entonces si ustedes pueden comparar miren que son casi casi equivalentes digamos que sería meterle una cucharada más de lenteja de fríjolo de garbanzo para compararlas con los 100 gramos de la carne proveniente de las proteínas perdón proveniente de la carne animal pero a un costo mucho menor como les dije no estoy diciendo que todos nos probamos vegetalianos no pero que si deberíamos disminuir el consumo de carne animal si lo deberíamos hacer además ustedes saben el impacto grande que es sobre el calentamiento global todo lo que es la industrialización de la carne para consumo humano bueno esta me encanta a veces quisiera dejar de comer tanto luego recuerdo que hay talla XL y se me pasa ojo con eso no es lo ideal entonces digamos que uno encuentra muchas muchos porcentajes así en cuanto a la dieta y ahí coloco para mí es un error porque nosotros no nos podemos adherir a que la dieta siempre va a tener por ejemplo en el lado izquierdo que dice un 55 o 60% de carbohidratos un 30 o 35% de lípidos y un porcentaje menor que puede ser del 12 al 15% de proteínas o comparada con la del lado derecho que digamos que la proteína es más o menos similar carbohidratos también en su mayoría y grasas recuerden que esto se dependerá única y exclusivamente de cada persona y cada persona en cuanto a su género a su grupo etario y a su actividad física que va a ser lo predominante en cuanto a la necesidad energética de nuestra dieta y lo otro los objetivos que estemos buscando reitero si el objetivo es bajar de peso si el objetivo es disminuir una enfermedad metabólica que tengamos si el objetivo es acabar con una resistencia a la insulina que tengamos pues obviamente debemos abolir casi de forma total todo lo que sea azúcares edulcorantes todo lo que nosotros queramos adicionar para que produzca un sabor dulce incluido el stevia que es la menos mala pero ideal no consumir nada de eso y de esta forma empezar a revertir todos los problemas metabólicos a través de una dieta de muchos años rica en azúcares entonces estas dietas deben ser direccionadas a cada persona ojalá por un profesional que maneje el tema bueno no es más por ahora para no cansarlos los invito a que a que compartamos acá cualquier duda o inquietud que tengamos y ya si quieren activar sus cámaras si tienen alguna pregunta o si nos quieren compartir alguna experiencia pues yo les digo con sinceridad yo creo que yo les digo con sinceridad que la composición por lo menos corporal mía ha cambiado hace como un año por ahí no está mi hermano pero él siempre me decía te ves más delgado te ves más delgado y yo me peso todas las semanas y no paso no me muevo en 400 gramos es decir entre 69.8 y 70.2 ahí me mantengo pero igual me veían más delgado pero lo más importante de estos cambios fue que ese famoso índice que está directamente relacionado a la formación de placas ateromatosas en los vasos que es dividir el número que tengamos de triglicéridos sobre el HDL me cambió mucho de 3.6 lo bajé a 1.3 con el mismo peso más o menos la misma actividad física porque siempre he hecho mucho ejercicio y siempre me ha gustado solamente cambiando unas pequeñas cosas en la alimentación como son nada de aceites de soya ni ni de girasol ni óleo ni de palma nada de las cosas solamente aceite de coco aceite de aguacate y aceite de oliva quitando casi al 100% el azúcar siempre les digo una vez a la semana mi esposa y yo nos premiamos con helados tortas bueno en fin pero no todos los días como antes y con el ejercicio de ayunas y el ayuno intermitente eso me bajó mi índice de 3.6 a 1.3 y lo ideal es que todos tengamos ese índice por debajo de 2 para que lleguemos a los no sé a la edad que quiera Dios dejarnos acá pero con una calidad de vida lo más satisfactoria posible para que nosotros nos podamos defender solos bueno no es más si hay alguna inquietud los invito a que a que nos las pongan para para acá en grupo pues de pronto aclararla o si no ya hasta la próxima semana no sé los que están por ahí si tienen alguna duda ya esta charla la hemos visto cuatro veces pero bueno adelante no se les olvide masticar bien que el estómago no tiene dientes muy importante eso dicen que masticar como 13 veces la digestión y la ingestión comienza desde la boca en la boca hay muchas reacciones por la saliva hay muchas enzimas importantes recuerden que el estómago sano es vital y el estómago sano es un estómago que no necesita ni omeprazol ni esomeprasol ni gaviscon ni nada de esas cosas el estómago sano necesita solamente agua con limón y el estómago debe ser a un pH ácido es decir entre 1 y 3 para lograr una partición correcta de esas proteínas y de esa forma ser más fácilmente absorbidas por el intestino y las bacterias también se diezman mucho cuando el pH es normal y el moco protector que es el moco que se produce en el estómago también se produce con pH ácidos cuando subimos el pH gracias a estos medicamentos que la industria farmacéutica nos quiere meter nada de estas cosas funcionan y obviamente empiezan problemas dispépticos aparece el replu gastrofágico que ahora casi todo el mundo tiene como decía alguien ahí nos pueden adormir como 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 Drácula casi que parados de pies cuando eso es absurdo si el esfínter esofágico inferior funciona correctamente no vamos a tener problemas de reflujo no vamos a tener problemas de hernia y esto solamente se da mantiendo un estómago saludable una buena masticación como dijo Ilis alimentos saludables ojalá ojalá mantengamos nuestras tres comidas o dos comidas en el día ojalá ya todos con las doce horas de reposo de nuestro sistema metabólico y ojalá ya estemos en dieciséis dos o tres veces a la semana una de esas veinte como les escribí en el chat el lunes Dianita y yo hicimos veintidós punto cinco horas de ayuno es decir ese día solamente comimos una vez y realmente aparte de algo de mareo y algo de dolor de cabeza pero muy leves no fue nada más y si nos beneficiamos mucho de pues la autofagia de tener mayor secreción de hormona de crecimiento mayor secreción de testosterona y las células madre pues que lo mantiene a uno más saludable más joven para que quiera estar más joven y también corregir muchos problemas que pueden surgir por ejemplo como un problema de una artrosis en alguna articulación esas células madre pues ayudan mucho y eso no tiene ningún costo el costo es dejar de comer y después de 20 horas hay mayor pues hay secreción de células madre entonces mucho ánimo mucho ánimo gente esto es un impulso que pues cada semanita aquí estamos y me encantan que por lo menos si dice ha sido de una de una disciplina única no veo allí a Damaris que también nunca falta pero bueno nada invitarlos a tenemos que creer en esto y seguir siendo amplificadores de esto porque es la única manera de estar fuertes ante estas situaciones de pandemia o ante estas situaciones de malnutrición que hay en el mundo hoy en día y de exposición a radiaciones y de todas estas cosas pues que son nocivas para la salud no sé alguna otra duda o inquietud o ya ahí quedamos no hay dudas no yo no bueno perfecto entonces los invito a que sigamos muchas gracias doctor muchísimas gracias pronto vamos a volver a comer mi charla la próxima semana si tenga la lista porque la próxima semana procuramos yo durar entre 20 y 25 minutos hablando de vitaminas y micro 30 y luego sigues tú vale ok que no sea larga que no sea larga recuerde que después de de 30 minutos el como dicen por acá el sentadero se cansa y se pierde la la concentración pero bueno tú tienes tus tus herramientas para para no permitirlo ok bueno mis niños muchas gracias nos vemos dentro de 8 días recuerden utilizar el chat para cualquier inquietud recuerden mantener a los ahijados lo más motivados posibles y bueno lo que quieran escribir ahí estamos todos atentos a a compartir nuestros testimonios muchas gracias a todos buenas noches algo de oración algo de meditación algo de respiración consciente recuerden para simpático y simpático y bueno mucho ánimo pues chao chao a todos gracias chao que pasen buenas noches gracias chao